Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Aquí, así como la niña y el exorcista, así, al revés. Viendo a huevo, cabal, cabal. Bueno, hoy tenemos un invitado que es un personaje. Sí, así es. O sea, tú un personaje porque sí, tiró un podcast. Bueno, yo creo que es de los primeros podcasters de aquí de Honduras. De Honduras, sí, sí. Tiene un podcast llamado Archivos Enigmas. Archivos Enigmas, sí. Un podcast bastante interesante que ha dado mucho de qué hablar. Un joven hondureño muy talentoso, hijo de un hombre muy talentoso también. Ajá, también. Egresado de Unitec, güa. Sí, a Cimero. A Cimerito, señor. A Cimerito. Yo le revisé la biografía. ¿Eh? Ya. Chequeado. Con ustedes, señores, Jean-Pierre Cruz. Bienvenido, Jean-Pierre. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué se siente estar como entrevistado y no entrevistado? Sí, eso iba a preguntar. ¿Qué se siente estar en la competencia, Jean-Pierre? No, ¿cuál competencia? Mejor comunidad. Así lo decimos en los podcasters. Sí debe ser. Pero es interesante porque usualmente yo entrevisto a muchas personas así y aquí en Honduras el podcast está creciendo y me gusta que el chucero ha dado un giro muy interesante de radio a TV, ahora podcast. Sí, después nos lo falta no, porricheque. No, de la calle, así fue, de la calle a la radio, de la radio a la TV, de la TV al podcast y después volver a la calle. Si este podcast no pega, Gazú va a volver a la calle. Sí, me va a cortar el pelo y todo y todo. Va a quedar pelón. No, bienvenido, Jean-Pierre. De verdad, me interesa mucho lo que vos pensás. Vamos a tocar temas bastante interesantes y bueno, qué bueno tenerte aquí como invitado en el chucero. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo estoy mancioso de compartir esta información porque en Extra Cámaras hablamos de bastantes cositas que se vienen y todo este tema de conspiraciones ahorita está en auge. Otra vez. Eso es lo del avión. Todo loco. Es una locura bien que... Es por época. Es por época. Epstein, todo. Uy, lo de Epstein. Pero bueno, antes de... Quiero darles... Bueno, quiero que nos expliques a la Mara que nos está viendo qué es Archivos Enigma y hace cuánto empezó. ¿Cómo nace? Bueno, Archivos Enigma nace como un proyecto en la Universidad de Mitec. De hecho, fue un reto porque yo quería hacer un blog de Dragon Ball Z. No me dejaron. Entonces, ni de fútbol tampoco. Hasta bañate otácules. Casi. No, mentira. Pero el profesor Maupín me dijo, no, hace algo diferente. Y en ese tiempo... Bueno, a mí me gusta mucho leer libros. Miraba mucho History Channel como a las 9, 10 de la noche que pasaban cosas raras. Alienígenas, decía. Alienígenas ancestrales. Y ahí se me ocurrió la idea de Archivos Enigma y fue evolucionando hasta que en 2019 se hace un podcast. E iniciamos con mi amigo Darío Vialta, que empezamos con este podcast Archivos Enigma juntos. Y ha venido en auge, ya son cuatro años, donde hablamos de conspiraciones, aliens, evidencia, true crime, desapariciones misteriosas, que esa es la temporada actual que tenemos. Y entrevistamos desde Sixto Paz, John McAfee, que lo asesinaron supuestamente en España. Sí. Él estuvo en nuestro podcast. ¿En serio? Sí. Así dijo. Hay un montón de cosas raras ahí. Un poco. Y también tuvimos a Gazú con sus teorías gazusianas al inicio. Me llevaron a hablar de una cosa y terminé hablando de otra. Sí. Algo así iba a salir esto. Pero así nació Archivos Enigma y el año pasado vienen las aliens. ¿Son aliens eso? Aliens. Bien. Bien. No quieren que diga la verdad. Es la CIA. Siempre que grabamos cosas de Archivos Enigma pasan cosas raras. Siempre, siempre. Es la CIA que viene. El FBI. Les decía, el año pasado ganamos un Latin Podcast Awards como el único podcast hondureño en haberlo ganado. Ok. O podcast, mejor podcast de Honduras. Y este año también estamos nominados nuevamente a los Latin Podcast Awards que los premios son en octubre. A ver si ganamos o no. Ok. ¿Dónde son? ¿Dónde son los premios? Esos son virtualmente. Sí, pero ¿quién nos organiza? En Estados Unidos. Ah, qué excelente. Son para la... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Ya te llegó el premio? Bueno, el del año pasado sí es un micrófono así plateado. Dice Archivos Enigma Winner 2021. ¡Qué culpo! ¡Te felicito! ¡Felicidades! ¡Te felicito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eso te lo ganaste en tu tercer año ya? Sí, en el tercer año porque ya estamos en el cuarto de 2019. Ok. Y ahorita están nominados otra vez. Nominados por una cápsula Enigma. Ok. Es un nuevo formato donde narramos cosas extrañas. Por ejemplo, el que está nominado ahorita, si la gente va hacia San Pedro Sula y Copán. Sí. Hemos recopilado una historia donde unos estudiantes, unos jóvenes, desaparecieron como cuatro horas. Iban como en línea recta desde San Pedro a Copán y empezaron a mirar cosas raras. No había nada a su alrededor. Y de la nada estaban en San Pedro. Ahí venían de Copán a San Pedro. Y justamente cuando me mencionan esa historia, meses o episodios, muchos episodios anteriores, ya me habían contado una historia similar, hice las conexiones y es igualdita la historia. Muy parecida. Sí, es muy, muy parecida. Ah, ¿y los chavalos esos? ¿Nadie sabe quiénes son? No, no, ahí sí saben, ahí dicen los nombres. Ah, de verdad. Se llama La Cápsula, un viaje a otra dimensión. Pero pasan cosas raras en Copán. O sea que... Sí, obviamente, porque ahí están los mayas y todos los demás que hacen ellos. Ok, muy bien. Entonces, es un podcast, actualmente lo tenías en RDS, ¿no? ¿Dónde es que lo tenías? En Spotify. No, pero vos lo grababas en una productora, ¿verdad? Ah, sí, en TVS. 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 Ajá, con Alejandro... Irias. Ajá, Irias. Ahí hicimos esa colaboración al inicio para crear un programa y nos dio el espacio. Que más bien le agradezco bastante porque sin él no estuviéramos aquí tampoco. Un saludo, Alejandro. Saludos. Y así nació y después eran Facebook Lives. Solo nos miraban mi tía, mi mamá al inicio y después la gente se iba metiendo. Y lo pasamos a Spotify y nos metimos al mundo del podcast y ahí le dimos con todo. Y ahora ya, y eso ya es la historia. Cuéntame, dentro de todos los podcasts que has hecho, ¿cuál ha sido el que vos decís? Uy, salí, salí, uy. Sí, es que terminó y dijiste, uy, hombre, cuida. Que quedaste como con un par de días con dudas existenciales. Ajá, ahí como que de hoy con el terreno. Sí, como que, sí, como cuando te contaban de niño que ahí salía el cadejo y vos tenías muy válido el cadejo. Me bajaste la grona. Ajá, entonces, un capítulo que vos digas, este fue como bien heavy, o sea, me dejó pensando muchas cosas. Buena pregunta, creo que el de John McAfee, porque él sabía mucho de la tecnología, empezó a decir un montón de cosas. También otro, que nos metimos a los cultos y sectas y lo de Hollywood y todo eso, que es súper feo. No solo súper feo, sino que es real. Es real, sí. Por ejemplo, Sound of Freedom. La nueva película que está haciendo Jim Caviezel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que la está dirigiendo... ¿Cómo que se llama? ¿Un actor mexicano? No, el director... ¿El director es? ¿El director es? No me acuerdo ahorita. ¿El director mexicano es? ¿Verdad la película? Sound of Freedom, ahí la pueden buscar. ¿El toro? Pero todo eso, todo eso te pone a pensar bastante. Sí, sobre el abuso infantil. Sobre el tráfico de niños. Sobre el tráfico de niños. Bueno, ¿la que hizo Mel Gibson también? Esa es. Ah, esa es. No, pero no es de Mel Gibson. O sea, Mel Gibson creo que es productor de la película. Ah, pero es la misma. Eduardo Verastegui creo que es el que la dirige. Ok, porque lo que yo he visto ahorita es que Mel Gibson está promoviendo... Es la película. La película. Que hace cinco años, más o menos, la habían terminado y que nunca la pudieron sacar. Claro, por la moción de todo el Mel Gibson. Sí, exactamente. Entonces, esos, por ejemplo, son los que más se dejan pensando. Sí, o los experimentos o las cosas que hizo el Vaticano y la sede. Porque son cosas más reales, pues, que hay documentos. Exacto. Es tangible eso. Ajá, no es como que, hey, mira un fantasma, cosas así. Exactamente. O, por ejemplo, soñé algo. Lo de los sueños es pintar, ¿verdad? Pero esto es mucho más apegado la realidad y vos te podés pensar que un montón de cosas pasan enfrente de mi nariz y yo no sé qué es lo que está pasando por estar dentro de la Matrix, por así decirlo. Ahora, te pregunto algo. Antes de empezar esto, este podcast, ¿qué tan...? Ahora, si vos miras hacia atrás, ¿qué tan borrego crees que eras? Vale, porque empezás a hacer este tipo de podcast y empezás a autoeducarte y escuchar teorías y abrir un poco más los ojos. Sí. Entonces, ¿vos crees que eras más...? O sea, ¿qué tan manipulable crees que eras antes a lo que sos ahora? Bastante. Creo que estaba solo lo que me quedaba con lo que me decía, no me lo leía o lo que miraba en History Channel. No profundizaba más de lo que ahora son las historias o documentos, de a dónde viene tal cosa, hacerte esas preguntas, ¿por qué repetimos las cosas? O, por ejemplo, ¿qué le pasó exactamente a John F. Kennedy y no que alguien me lo cuente? Ajá, correcto. Meterse a profundidad y leerlo te abre mucho la mente porque también puedes conversar con personas que nada que ver. Por ejemplo, Javier Ordóñez, que fue el del terraplanismo. Él creía que la tierra es plana, yo no creía, pero el hecho de conversar con él te abre la mente a ver cómo piensa otras personas. Compartir ideas. Exacto. De escuchar a la, aunque no estés de acuerdo. Ajá, y no juzgarlos tampoco. O sea, no decirle como, loco. Estás loco. Ajá, estás loco, pues. Andaba, fumaba, mota. Sí. Sí, o sea, con respeto. O sea, una cosa es no estar de acuerdo, pero siempre con respeto. Sí, pero creo que el hecho de leer, investigar por la cuenta propia, y eso decimos Archivos Enigma. Nosotros le damos la información que recopilamos, no se queden con lo que le dimos. Exactamente. Si no vayan a investigar y pongan sus ideas o sus conclusiones por ustedes mismos, que es la idea también de Archivos Enigma, abrir la mente también. Sí, es que cada, 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 bueno, por lo menos en cuanto a esos temas de conspiración, todos tienen muchas ramificaciones. Sí. Hay muchas leyendas urbanas, se mezclan con verdades, y entonces ahí sale un solo chorizo. Y ahí sale un solo chorizo, pero como vos mismo decís, creo que lo más interesante es cuando son cosas reales, cuando son cosas que sí, están confirmadas. Porque ahí es cuando vos decís, eso he dicho de que la realidad supera la ficción, y es realmente, y es realmente lo que captás. Sí, de hecho, solo como para agregar un poquito de lo que mencionabas, a mí me voló la mente, el hecho, cuando yo empecé a investigar sobre experimentos en humanos. Ajá, como el cuadrón. Como los nazis, el cuadrón de la muerte y todo eso. Ok. Eso es lo único que nos habían enseñado como en la escuela, ¿verdad? Como había un ángel de la muerte, Mengele. Sí, Mengele, Joseph Mengele. Ajá, y cuando empezás a ver si hay más experimentos humanos, vos te das cuenta que nuestro hermano país, Guatemala, Estados Unidos un tiempo, hizo experimentos con unos nativos. Que de hecho Obama después se disculpó sobre eso, que ahorita no sé exactamente cómo fue el experimento, pero experimentaron con ellos con un virus. Está otro, por ejemplo, de un grupo de prisioneros también de Estados Unidos, que los pusieron en un experimento a ver cómo reaccionaban a un químico y un montón de cosas más que podemos hablar. Y vos te volás la mente porque eso vos no lo sabías hasta que empezás a investigar. Sí, durante, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un experimento, no solamente los nazis, los japoneses lo hicieron, los mismos gringos lo hicieron. No recuerdo cómo se llamaba el escuadrón que tenían ellos, pero sí, ellos también tuvieron sus experimentos con seres humanos. Y es interesante lo que vos mencionas. Realmente cuando lees y te informas y creas como hasta qué punto podemos llegar a los seres humanos, que es lo que más terror te da. Sí, es que la verdad, uno a veces, bueno, uno en lo que va también dándose cuenta de las cosas, vas creando nuevos miedos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Vas a estar, te vas dando cuenta. Por ejemplo, un tema que siempre me ha tenido mal tripiado de niños es de la abducción. Uf. O sea, hay historias potentes. Hay historias potentes. Hay muy buenas. No sé si ustedes recuerdan, pero lo que me sembró a mí ese pedo de la abducción, ¿ustedes se acuerdan? La película aquella que mencionaste. ¿Cuál? Una película que eran unos niños. Ajá. En Vica. Ah, sí, la familia Thompson creo que se llamaba. Man, esa onda. Loco, yo esa onda sí. ¿Vos nunca la viste, Jean-Pierre? No, eso no. Es un falso documental. Es un falso documental, pero se grabó, se grabó, brother. Pero el pequeño clip que mencionaste. Sí, sí, sí. Entonces, ese falso documental. Familia McPherson. Es la familia McPherson. Sí, familia McPherson. Búsquenlo, búsquenlo. Era muy buena. O sea, mira. Y lo repetían. Es que a uno de niño le impactaba bastante. Pero cuando ya creces y la volvés a ver, bueno, qué basurada. No, espérate, te voy a decir algo que yo siempre juré que eso era verdad hasta como a los 24 años. Es que al final decía, días después fue encontrado este clip y la familia McPherson. Y ponen la foto de los familiares porque se nota, o sea, está muy bien hecha, la verdad. Eso es muy bien hecha y sí me acuerdo de eso. Para mí el tema de la abducción te da, te friquea. Me friquea porque, porque. Tromos infantiles. Porque te pueden abducirlo, que bueno, y cuando te das te regresan, pues, y te regresan con otro gusto, pues. Hay abducciones sexuales, bro. No, no, no. Ajá, imagínate que un marciano te traste. En el día de la independencia un mal le dice. No, sí, es que abusaron sexualmente de él. ¿Vos te acuerdas de la independencia? Sí, de la de Will Smith. Sí, del piloto que se estrella, aquel que era bolo. Ah, huevo, huevo. Él dice que lo habían abducido y él decía que iban a venir a invadirnos. A veces las películas dicen verdades y uno no las ve, ¿me entiendes? O sea, uno, hay muchas cosas. No estoy diciendo que los tringos. Porque, por favor, hablo. Porque van a, o sea, ¿vos crees que van a viajar miles de millones de kilómetros de años lupias o para venir a abusar de gas? El morbo. Hay caso, bro. El morbo. No, ahí puede ser, va. Nosotros hicimos un episodio con Harrell, Karel, que es alguien metido aquí en el mundo. De hecho, tiene un programa en la radio, La Carpeta, se llama. Y él nos apoya bastante en Archivos Enigmas y hablamos sobre encuentros sexuales alienígenas. De tercer tipo. Ajá, con personas. Y usualmente son más hombres y también hay mujeres, pero mencionan de que fueron abducidos. Mismo proceso de abducción, pero que en vez de que los trastearon todos, era un alien que tenía relaciones con él y ellos no se podían mover y nada. Qué raro. Y después lo dejaban. Imagínate que, bueno, dicen que hay tres tipos de aliens, va. Pero imagínate que el de los, un palancón ahí. De los grandotes. De los grandotes. Con dedos largos. Ah, sí. De los que tienen dedos largos. Y tres dedos. Tres dedos grandes. No, ahora. Pensemos. No nos cambiemos de tema. Sí, sí. Pero el rey es que el tema. Ese fue tu trauma. El tema de la abducción y no por lo sexual, pero sí. No, la verdad, es que te traumó entonces este documental. Sí, ese documental me traumó, loco. Y bueno, no es primera vez que lo digo, va. Imagínate que no me acordaba que lo decía, que lo dije. Entonces, creo que es uno de los temas, va. El tema de que también porque son los dulces vacas, pues. Es que hay un montón de cosas ahí en el mundo del indígena. O el del chupacabra, va. Que fue bien famoso en los noventas. Ajá, en el chupacabra. Creo que fue en 2002, 2001. Recuerdo muy bien quien lo regó mucho. Había un noticiero que se llamaba Ocurrió Así. Ajá. Que Jorge Grata se llamaba el periodista. Que se lo regó mucho. Exacto, sí. El origen fue en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Pero, bueno, se dice que es un experimento, pues. Sí, hay un montón de teorías. Hasta mascota podría ser. Sí. Hasta podría ser hasta mascota. O un animal. O sea, no necesariamente. Es decir, un animal, pero del mundo de los extraterrestres. Un críptico. Críptico, exacto. Ah, una vaina, sí. Esa, esa. Pero la teoría ahí, más o menos, que es como el chupacabra, es como que es el perro faldero de algunos aliens que andan sacando sangre. Es una teoría, la verdad que yo leo. Sí, varias teorías. Que saca sangre de los animales, porque no puede el de los humanos, porque los grises o ciertos alienígenas necesitan esa sangre. Entonces, por eso agarra vacas y un montón de vainas. Y pollos y todo. Ajá. Y la otra teoría, más científica, es de que el chupacabras en sí es más como un tipo de coyote infectado, una vaina así. ¿Infectado de qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué nunca hay foto real de eso? Ajá. Esa es otra cosa rara, ¿verdad? O sea, que no hay fotos reales o cosas por así. Y, por ejemplo, la sangre que... Que no les aparece, que no tienen ninguna gota. Y que tienen un agujero. Ajá, exacto. Según la parte que investigamos nosotros, es porque se le coagula o algo en el cuerpo y que no se le mira o algo así. Pero en mi opinión está entre ni, 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 ni. No sé, está raro, Rick. Sí, porque evidencia hay de animales. O sea, durante esa época sí hubo bastante animal que lo encontraba muerto. Pues, pollo. Y con picadoras en especial. Y que no encajaban en animales normales. En un animal normal. Te voy a dar el caso de Skinwalker Ranch. En Estados Unidos, el lugar más enigmático, raro, que ha sucedido. Una historia en 1995, 1996. Una familia estaba ahí. Pero empezaron a ver como chupacabras, un montón de cosas así. El hecho es que en ese tiempo no había tecnología láser o cosas por el estilo. Y miraban la vaca cortado como perfectamente el ojo, la lengua. O sea, como que fue algo promedio. Ajá, como que fuese con láser o cosas por el estilo. Y como es posible esto, no hay sangre alrededor y cosas así. Miraban luces, miraban portales que se abrían. Es una historia muy interesante del Skinwalker Ranch. Que lo relacionan con un man que financiaba como la investigación alienígena. Entonces dicen que ese es como un lugar muy... Que aparecen cosas así raras. Otra de mis preguntas es... ¿Por qué cada vez que se graba un alienígena o cualquier cosa que no sea de este mundo... Ah, es lo que vas a preguntar. ¿Y por qué siempre se graba mal? Con mala calidad. Ajá, como que todo el mundo... Como que los que les gusta perseguir a alienígenas andan B3. Y tienen mal de Parkinson. Ajá, y mal de Parkinson. Imagínate. Oíme, espérate, pero es que nunca se queda bien. Porque cuando sale un video bien hecho, te veas montaje. Como el de la... El de Chile, vaya. El de la Fuerza Aérea Chilena. Ajá. Ese es buen video. Ese es muy raro. Pero lo entiendo porque un avión de esos... No, no, los que desarchivaron hace poco también... Sí, los de la CIA. La marina norteamericana, ¿verdad? Ajá, que clasificaron los UAPs. Es que no le dicen ovnis. Sí. Pero en ese caso de Chile, no sé en qué año lo sacaron hace poco, pero fue grabado como en 2002, por ahí. Hasta ahorita lo desarchivaron. Ajá. Y lo que mencionan ellos es que es súper raro porque lo pasaron con un montón de militares para que lo investigaran bien antes de darlo a la luz a ver qué era. Y todos dijeron eso no es humano. No se puede explicar. Ajá, no se puede explicar. Y después sale lo de la CIA y con todo esto de los archivos clasificados de los ovnis. ¿Por qué decidieron desclasificar eso? Porque yo miré que fue una congresista que habló y todo ese rollo que dio el visto públicamente. Uno fue porque salió primero por un man que se llama Jeremy Corbell, que es un investigador de ovnis. Ajá. Sacó primero y empezó a hacer un poco más de ruido y ahí como que... Ejerció presión. Ajá, como había una presión dentro del gobierno también de Estados Unidos y afuera, de la sociedad, como que dijeran más sobre eso. Que hablaran. Que hablaran, porque de hecho hay un man en Estados Unidos que tiene una página que se llama blackbolt.com que él solicita documentos a la CIA o FOIA requests que le dicen como ok, quiero saber si en Roswell agarraron... Cayó ahí. Ajá, Dupreeze. O hicieron una investigación sobre tal punto. Y ellos tienen a fuerza, como hay un como libre, free speech que le dicen en español, ahí me lo traducen, ahorita no me acuerdo. Y él hacia ahí lo tiene que dar, pero a veces se tarda o está tachado o algo por el estilo. Ok. Ahora, dentro de las conspiraciones más famosas que existen, ¿cuáles son para vos las más, o sea, que están más cerca de la realidad? O sea, que vos decís aquí... Las más tangibles. Es decir, la más verificada, que podrías decir. Los cultos y pedofilia y toda esa vaina. Ok. Eso es lo más cercano a la realidad. Lo más cercano a la realidad. Sobre estos grupos de pedofilia, gente poderosa, del adrenocromo y todo eso. El adrenocromo es la onda que le sacan a los niños. Bueno, a todos los seres humanos lo tenemos. Bueno, pero dicen que los niños en especial lo tienen... Es que creo que los niños, porque es más fácil conseguirlo en ese aspecto, porque son más vulnerables, ¿verdad? Es que el adrenocromo, según... Es lo que te genera vos. Es lo que viene con la adrenalina. Ajá, exacto. Entonces, la teoría está... Ahorita no me acuerdo bien. Es que es como una droga que lo que te genera es como... Como que te da vida. Por eso es la mara que hace la gente que es pedofilia y adquiere ese tipo de cosas de adrenocromo. Adrenocromo. Es como la más gente senil. O sea, gente que llega a los ochenta y no se les olvida nada, pues. Y están bien pollones. Ajá, y están bien pollones. La teoría de conspiración detrás de eso es que supuestamente... Bueno, digo supuestamente, porque nada está como confirmado, es lo que se habla en los foros. Es que los grupos de élite como que agarran niños y los ponen bajo mucha presión para que genere tanta adrenalina o algo por el estilo. Y ahí es donde sacan la sangre. Y que eso es lo que se toma. Porque es lo más puro. Y fíjate que curioso, ¿verdad? Porque esto, vos decís, esto es nuevo. Como que la sangre, la gente se toma la sangre. Pero en años anteriores hubo una reina que mataba a sus concubinas. No, concubinas. Batory. Ajá, ella. Y decía que si tomaba la sangre iba a rejuvenecer. Se bañaba en sangre. Y se bañaba en sangre. Y las torturaba y todo para sacar la sangre. ¿Y cómo murió? ¿Sabes cómo murió? Batory. Creo que la quemaron. Batory. Sí, la arrestaron. La arrestaron y fue la hereje. Ajá, y la quemaron. Sí, Batory. Bueno, hay una banda de black metal que así se llama Batory. Qué loco. Bueno, es que la verdad que el mundo está lleno de tantas conspiraciones, tantas teorías. Una de las teorías religiosas que me llega a mí es la de el priorato de Sion. ¿Me entiendes? O lo de los, ¿cómo se le dice? Los caeros templarios. Los templarios. Para mí siguen existiendo. Y no es que me estoy basando en... Diana Jones. Sí, no me estoy basando a ello. Sino que yo digo que siempre ese tipo de grupos sociales, no sé si... Cultos. Cultos. Este, bueno, siempre, nunca dejan de existir. Por ejemplo, yo estudié varios años, muchos años, yo fui parte de los gnósticos. Y por ende, por ende, hay cosas que yo he leído, cosas que me han dicho, cosas que me han explicado. Que yo creo que hay películas que te dicen la verdad y pareciera que fuera ficción. Y es que realmente te están diciendo la verdad. ¿Me entiendes? Que para mí tiran muchos mensajes sobre lo de los extraterrestres. Fue los Hexmen Apocalipto. Man lleno de simbología genia. ¿Has visto? De hipster. De aquel man que viene... Correcto. Que viene y los procesos... Entonces, como cuenta la historia... Obviamente la cuentan bien ciencia ficción. O sea, como bien... La maquillan. Bien maquillada. Pero si vos te vas y le sacudís un poco a ello y venís y pones la cuestión de los aliens en el pasado. Los antiguos antiguos antiguos. Sí, lógicamente. Todo encaja. Sí, que lógicamente ellos, bueno, los que hicieron la película se basan en esos relatos. Se basan en esos relatos para hacer su historia. Pero sí, mira, yo creo que para mí, en el punto de vista de que yo estoy con vos, creo que las conspiraciones que más me llaman mucho la atención son las que vos podés ver. O sea, las que hay una evidencia casi de un 100%. Que son como más... ¿Cómo te explico? Que son como más fáciles de hacer. Más humanas. Más terrenales. Yo creo que una de las que yo creo bastante es los aliens. Para mí, los aliens... No, no, no. Eso... O sea, de que nos visitan. No estoy diciendo que la pedofilia no existe. Solo digo que para mí una de las más fuertes es como la de los aliens. No, no, no. Más de pop culture. Ajá. Sí. Más famosa. Más famosa. Yo creo que sí, extraterrestres sí existen. Pero, o sea, ya la evidencia de que nos visiten es poco. Ahí, por ejemplo, ya entramos en un detalle un poco más complicado. De que vienen, nos visitan y están aquí y están entre nosotros. Porque eso es lo que... Te pone a pensar bastante y ahí choca la religión y un montón de cosas. Más que la religión, yo digo lo científico, pues. También. Oye, más a lo científico. Porque hay gente que estudia mucho eso y se le llama pseudociencia por lo mismo. Porque no hay manera de comprobarlo. O sea, de comprobarlo de verdad. Pero, ¿vos crees que entonces sí nos visitan? ¿Vos crees que sí hay evidencia real de que nos visitan o fuimos visitados en algún momento? Bueno, antes de que... Ajá. Hace poco se filtró un video de un supuesto alien aquí en Tegucigalpa. No, pero esa es una bolsa de nylon. Está cola. ¿Vos la viste? Sí, me la pasaron. Ah, que es una bolsa de nylon. Vos has visto esos números que ponen en los cumpleaños, va. Ajá. Que son plateados, el dos y el otro. Parece más bien una cosa. Como que se le fue a alguien, va. Yo pensaba eso, pero ¿por qué en una línea recta? Ajá. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, volaba en línea recta. No va para allá. No. Va en línea recta. Es cierto, fíjate. Y se dando vueltas. Va así, va en línea recta. Ahí está, ahí está. Días antes, ahí en Cuma de Abuela, se filtraron unos también que eran unos cubitos ovnis. Espérate, vamos a buscarlo aquí, cubito. Pero eran luces, eran luces. No, eran en el mero día. Ahí eran unos... En el mero Cuma de Abuela. Sí, y los manes estaban diciendo, mira eso, los aliens vienen por nosotros y hay un helicóptero. No sé si es montado o no, yo solo lo miré, pero era muy seguido, pues. Y lo curioso de todo eso es que cuando empiezan eso, días anteriores pasa lo de Estados Unidos, del alien que pegó en Texas. No me acuerdo si fue en Texas. Que salió un video y que llamaron al 911. No se dieron cuenta de ese. No, no. Ese fue un... ¿Cómo lo buscó en TikTok el video? Este 911 call UFO Texas, algo así. Yo me metí a rollo de investigar eso. Y lo curioso de todo eso, la historia comienza así, como que este chavo, no sé si es medio latino. ¿Esa era esta? No sé si es medio latino, empieza a llamar al 911 diciendo que hay un ser muy extraño atrás de las barandas. Ah, sí, este, este. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Pongamos el video. La visión, te cuento. Ese es. Está atrás como... ¿Qué es con blanco y negro? Está todo curvado. Ah, no, pero ese es falso. Ah, este es falso. Sí, ese es falso. Eso viene de una cuenta. Pero la llamada sí es real. Ah, pero es el mismo video, pero es el parte de la llamada. Sí, no, el video lo trajeron de otra cuenta falsa, pero el audio sí es real. Llamó al 911. Y lo más curioso es de que han visto los timbres Ring, que miran hacia afuera, miraron una luz y las explosiones. Uno, dos policías que estaban cerca. O sea, cuando en la dashcam que tienen en el pecho, cuando dan la vuelta así, se mira también como una luz azul cae. De hecho, también otros testigos miraron que cayeron. Otra policía que estaba cerca del lugar, miraron que cayeron en el lugar y empiezan la llamada del 911. También... Ya lo tenemos, ya ahí está. Ah, que esta es la toma de los policías, ¿ve? Ajá, la toma de los policías. Empiezan a preguntar porque dicen que no saben qué es lo que pasa. Qué mala cámara los policías. Es de noche, es de noche. Vamos a ver. Esta es la luz. Calmate, no es Spielberg el que tiene la cámara. Esa luz azul es la que se dice que es la llamada. Ajá, exacto. Entonces, después empezaron a filtrar unos videos como de otras cámaras que escuchan el bombazo y coincidían con la llamada del 911. Y lo más curioso es que este chavo después se hizo un canal específicamente de YouTube para decir su testimonio. Para contar sobre eso. Parte 1. Después no hizo parte 2, es lo raro. Pero él menciona eso y al video que está detrás de cámaras cuando ellos están con la pistola y viendo que están detrás de un tractor y consigue con todo lo que estaba mencionando. En esa historia también mencionan que como que la nave cayó y que había algo en circular así. ¿Como quemado? No como quemado, sino como los crop circles. Ah, ok, sí. Pero en la arena. En la arena. Ajá. La forma. La forma. Y después, ahí en el video pueden ver que el policía dice que no saben qué es y si lo vuelven a decir que le peguen, que no lo llaman. O sea, ellos me dijeron, me lavo la mano. Aquí tenemos la toma. Póngame cupa, la cupita, la toma. Mira, ahí está la toma. Eso azul es lo que el alien supuestamente. Sí, el ovni. El ovni, pero miren. Miren. Ahí está. Ahí va más lento. Ahí va más lento. Es que es la luz azul, que es lo que está viendo ahí. Mira ahí. Ahí ve ahí. Y se mira. Ahí está el audio. Ahí está el audio. Ahí está el audio de la llamada. Con otras, iRing, las cámaras de las casas, de otras casas. Captaron también. Y escucharon el bombazo. En una de las cámaras se escucha como ¡puf! El impacto. Ajá. Exacto. Ahora, de tanto, mira, yo fui hace poco a las cuevas de Talcua y ahí conocí. En un lugar muy famoso ese por. Sí. El, 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 el. Con avistamientos y todo eso. El guía turístico de ahí dice que fue, ha sido guía durante más de 30 años. 30 años fue que dijo, ¿ah? Y en man nos enseñó fotos de cosas que él ha encontrado. Ajá. Que están, que son aliens, man. O sea, cosas de hace, man, 4 mil, 3 mil años. Como las figuras. Como figuras. ¿A dónde? Adentro. Adentro de la cueva. Que él dice que él ha encontrado ese tipo de cosas y que han venido gringos y unas ya las han llevado. Sí, dice Cueva del Gigante. Ajá, la Cueva del Gigante. Entonces, otra cosa o cosas que nos ha dicho que una vez él estaba excavando, como él fue el que encontró la cueva hace 30 años. O sea, él fue el que la descubrió. La descubrió. Tuve el placer de conocerlo. Man, nos contó una historia. Una vez que antes del huracán Mitch, una nave se parqueó afuera. Se parqueó. O sea, volando. No voy a parquear acá. Volando, volando. Se estacionó. Se estacionó de manera aérea. Pero voy a parquear el carro aquí en la cueva. Arriba, arriba de la cueva. Y que dice que él lo vio y no salió de la cueva hasta que esa cosa se fue. ¿En serio? Sí, loco. ¿Verdad que es lo que pasa? No estoy inventando, loco. ¿Me entiendes? Y el man. Deberías de entrevistarlo, fíjate. Te voy a dar el contacto de ese brother. Hay que darle el contacto a Ian Pierre para que lo entreviste. Porque ese brother Mank tiene una historia y tiene fotos de las cosas que han encontrado. Y encontró como un platito donde dos aliens se estaban agarrando de la mano. Y se supone que eso era... No sé qué tribu es la que había ahí en esa parte de Olancho y que de esos años. Y la historia curiosa también de esa cueva es que cuando la encontraron las calaveras brillaban por un químico, no sé qué, pero encontraron unos cuerpos que medían mucho más, medían unos 80. Eso nos dijo, él nos lo dijo a él. Y estaban envueltos, pero no era de nuestra cultura. Por eso es que le dicen la cueva del gigante. Ahora, otra cosa de las calaveras. Esa onda de las calaveras es cierto porque él nos llevó, como él tiene derecho a todas las partes de la cueva, nos llevó a una parte de la cueva donde no es permitido entrar y nos enseñó cómo brillan los esqueletos que todavía ahí siguen. Ahí están todavía. Oíme, y me parece tan increíble porque hay muchas de las historias de esa cueva que no son tan conocidas. Yo no conocía eso de los esqueletos. Sabía de los grandes que habían encontrado, pero de que brillan. Sí, brillan. Él hizo el ejercicio, apagó todo el foco, todo, y con un flash, con el flash del teléfono, le hacía así y escarchado, man. Cómo se escarcharon los esqueletos. Sí, cómo escarcharon. Sí, cómo. Ahora, para subir esa parte donde están los esqueletos es muy probable que te quebres el pico porque como es, como es, es como un odio. Pero vos tenés el contacto del amigo. Sí, sí, yo tengo el contacto. Hay que dárselo a Gamper para que lo tengas en el podcast. Ese va a ser un bombazo. Ese va a ser un bombazo, solo que tenés que ir allá. Óyeme, vamos a ver, vamos a ver dentro de otras conspiraciones. ¿Vos qué pensás de la conspiración del hombre en la luna? ¿Vos crees que sí, de verdad, el hombre llegó a la luna o sos de los que creen que no? Yo pienso que sí fuimos a la luna, pero las grabaciones tal vez son manipuladas. Por Stanley Kubrick. ¿Vos sos de lo que pensás? Stanley Kubrick tuvo que ver ahí. Por algo lo... ¿Por qué? Sí. Se murió enfermo. Se murió enfermo, se enfermó. Por algo hizo su última película. Con los ojos bien cerrados. Los ojos bien cerrados, bien subliminal. Nicole Kidman y Tom Cruise. Hay buenas escenas ahí. Y Tom Cruise, que es de la ciencióloga. 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 Ok, entonces, ¿vos crees que los videos, los videos de los cinco alunizajes que hubieron después del Apolo 11 fueron manipulados? Sí. Fueron cinco después. Yo digo que sí fuimos, ¿verdad? Porque yo pienso que hay está la luna, está Marte y todo eso. Yo pienso que sí fuimos. De repente, hay información allá que no se podía entregar al público, mostrar, y de alguna forma tenían que haberlo cortado como el audio que se filtró de Neil Armstrong. Sí, que cuando dicen que ven unas cosas... Que miraban algo increíble y que decían que lo cortaban. Hace poco surgió también una teoría de esa, de que en sí el video de Neil Armstrong dura aproximadamente más tiempo del real. Sí, que lo cortaron y yo pienso que esa es la opinión mía que sí, o sea, lo cortaron más para información descubrieron algo que no debieron descubrir. ¿Vos crees que por eso ese es el motivo por el cual no se volvió a la luna otra vez? Fíjate que hay muchas cosas alrededor de eso. Esa es una que tal vez descubrieron algo que no debieron haber descubierto. Lo otro es el presupuesto que miraron de que era demasiado dinero para enviar a la exploración. Y la economía de Estados Unidos no estaba viable para ese proyecto y lo enviaron a cosas militares. Bueno, realmente fue más por orgullo que Estados Unidos tras todo de llegar a la luna. Sí, fue una competencia con Rusia, con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética en ese año. Ajá, los rusos llegaron primero que los estadounidenses. Y hay pruebas de eso también. Eso no te sabría decir ahorita, pero eso es lo que se menciona, verdad. Y lo que salió la onda china que empezó a grabar la luna que el robotcito miraba que era como cafecito, no era blanco. Entonces vos te decís, hay un montón de cositas, verdad. Pero sí, pienso que hay información que nos dieron por algo, tal vez no han ido, por algo le han bloqueado a Elon Musk y otras cosas a ir al espacio y un montón de tragos. Yo nunca me había puesto a pensar, bueno, en la perspectiva de Jean-Pierre. Yo siempre he pensado que quizás nunca se fue, pero ahorita me cambiaste el chip porque puedo hacer que, como dice él, fueron, encontraron algo que no y solo a lo que vieron, por ejemplo, hagamos esta producción y esto fue lo que me acuerdo que vi, ¿me entiendes? A lo que me refiero. Como para que la cronología o el tiempo. La cronología, correcto. Y que quizás los videos originales nunca, quizás nunca se salgan a la luz, ¿me entiendes? Y ahí hace la conexión con lo último que estaba pasando y que mucha gente habla sobre los videos del ISS, de los astronautas. Sí, de la Estación Internacional Espacial. Ajá, que hay un montón de cosas raras, ahí como que se mira que tienen un cable mientras están dando la vuelta, el pelo se mira raro. Que hay burbujas. Que hay burbujas y hay cosas así como que no coinciden con esas grabaciones y la gente dice como eso está montado. Si nos engañaron en aquel tiempo, ¿cómo nos van a engañar ahorita? Con la tecnología que hay. Con la tecnología que está con la inteligencia artificial. Es que generalmente quienes utilizan más esos términos son los terraplanistas, generalmente, con los términos de que todo es hecho por computadora, de que son videos y grabaciones. Ahora, hablando de la... Que la luna es una luminaria que está como a unos 50 kilómetros de distancia. Sí, que el mapa es el terraplanismo. Es bien, o sea, no por burla, pero es interesante ver cómo ellos fabrican sus evidencias para poderla hacer... Para poderla hacer... Sustentarla. Porque realmente ellos se basan mucho en lo que yo veo. Entonces, vos crees en lo que ves. Vos no ves la circula... No ves la circunferencia de la curvatura de la tierra. Te preguntás un montón de cosas que... Que dónde están, que por qué son. Los vuelos, por qué... Los vuelos, por qué... Exactamente, por qué si la tierra va girando, por qué el vuelo hacia Europa es más largo. Qué horrible. Debería ser más rápido. ¿Me entiendes? Eso, eso. Pero realmente evidencias para montar eso hay un montón realmente para montarlo del terraplanismo. Yo sé que hay un montón, pero hay cosas que te ponen a pensar. ¿Cómo cuál? Una de las cosas, ya que estamos hablando de la luna y terraplanismo. Ajá. Sabes que hasta vamos a comer palomitas para eso. Pásame las palomitas. Gracias a nuestro amigo por cierto de Metro Cinemas. Estamos aquí en la sala VIP. este... Hoy Chelín, ¿qué anda? ¿Es feriado? Chelín... No, feriado. Lo abducieron. No, es que Chelín cree que lo pueden abducir acá. Abduzcan. Ojalá te abduzcan. Abduzcan. Ajá. Es un reptiliano. Un reptiliano. Puede ser un fresco por acá. Este por acá. Tenga, para que nos atore. Y allá a nuestro querido amigo de Jumpy. A Jan Pierre le vamos a dejar. Ahí va que vea. Sí, a ver. Y huele rico, Chelín. Y huele rico, Chelín. Huele así como a detergente. Es el grueso. Muy ahí. Palomita. Frejito, eh. Gracias por ya me estar ahogando. Porque este tema va a estar bueno. Este peli... ¿Qué pasó, muñeco? Vamos a recargar energía ahorita. Ya me iba a ahogar. Ajá. Ok. Habla. ¿Cuáles son tus dudas que te generó el terraplanismo? Tírelo, tírelo. A ver. No sé si del terraplanismo es de teoría, pero el otro día estaba viendo... Espérate, espérate. Antes que iniciés, solo te voy a decir que hay cosas más fumadas que el terraplanismo dentro de esa teoría. Ok. Mira. La teoría de la Tierra hueca. Nada más que eso. Mira, yo creo... Yo vi una... Bueno, yo no sé si es del terraplanismo esto, aclaro, ¿va? Pero yo he visto publicaciones de que la luna es un espejo de los continentes de la Tierra. ¿Me entiendes? Ajá, sí. Entonces, que hay unos... Por ejemplo, los continentes que nosotros conocemos sí se enmarcan ahí, pero hay más de eso. Y de ahí se desprende el tema de que hay más... Los continentes perdidos. De los continentes perdidos. Ocultos, correcto. Que es algo que me tiene bien mal tripeado. Es más, pone pantalla. Mira, por ejemplo... Ya lo viste en un TikTok, va. Bien mal tripeado. Sí, sí, sí. Ya lo viste en un TikTok, va. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla, mira, San, mira. Aquí están nuestros continentes, los que nosotros conocemos. Y dice que el polo... El polo sur es una barrera, ¿verdad? Sí. Que el polo sur es una barrera y que el polo norte está en medio. Que hay otros continentes. Y que hay otros continentes. Y que los que dominan el plan... Bueno, los continentes que nosotros conocemos, por lo menos así de la Tierra, estos son los que quieren que nosotros no conozcamos esos otros continentes. Que se supone que son veinti... Pico, no me acuerdo. Veintidós. Veintidós continentes. Que aquí están. Que es donde se dice que existen dinosaurios. Quizás de ahí vengan el chupacabra. ¿Va a entender? Entonces son cosas que... Y las visitas extraterrestres son de ahí, entonces. Seguramente a un vecino. Más o menos, imagínense lo que es como una mesa así. Y dentro de esa mesa todo el hielo y hay varios círculos que esos círculos son... Son los planetas planos así. Y lo asemejan con a Shingeki no Kyoji. Ajá. Como las murallas. Como las murallas. Y digo, no quiero creer, pero es que esta vaina está rara. Te pone a pensar bastante. Te pone a pensar. Es que eso es lo que voy. Hay gente que se burla de ese tipo de cosas. En mi caso, aunque no crea, me parece interesante. O sea, me parece interesante leer y averiguar e investigar por qué surgen esas creencias, de dónde vienen, en qué están fundamentadas. Entonces eso, como vos lo decías, con mucho respeto, pero realmente es muy interesante. Con todo respeto. Con todo respeto. Sinceramente, no soy conspiranoico, pero me gusta mucho, me gusta mucho este tema y eso yo nunca lo había escuchado. Sí. Lo bonito, lo bonito de leer e informarse de todos los temas y tener una mente abierta es que puede, se vuelve todo mucho más interesante. Correcto. Pero hay un tema cuando decís conspiranoico, es como el del meme que sale ahí. Ahí pongan el figurino ahí, como que el meme que es todo y que todos me están siguiendo. A eso ya es otro nivel. Sí, sí, sí. Pero hay otro que es más de cultura, leer, informarse para que no te engañen fácilmente. Entonces, de aquí parte la teoría de la luna. Porque en la luna, si se ven, también cómo se refleja esto, se reflejan los disques otros continentes. Y yo me ponetea. Se me pone a pensar. ¿Vos habías oído de esa conspiración? Hace poco la miré. Entonces es nueva. No sé, relativamente. Es nueva parte de la luna. Yo sinceramente nunca. La luna refleja a otros y otros continentes perdidos. Pero ahí es donde viene otra persona y te va a decir, ajá, entonces, ¿cómo me puedes explicar entonces los crates de la luna? O sea, que eso es. Son los baches que Aldana no tapa. Hasta allá llega. Hasta allá llega. Los teletransportes. ¿Cuál pasó con los cráteres? Otra persona te diría que no cree en esa teoría, te diría, ajá, ¿qué onda con los cráteres entonces? Aquí está, aquí está el tipto. Los cráteres son falsos entonces. Ah, aparte, este mapa de los otros continentes está dentro de los archivos del Vaticano y hay fotografías de eso. Vos decís el mapa así que tienen. Correcto. Ajá. Entonces, ese mapa investiguen, no me crean y menos a mí. Métanse. Pero, este mapa que usted está viendo, póngame ahí pantalla, este mapa es el que se supone que está en el Vaticano y se asemeja con la luna. Mira, ya vas a ver, ahí está. Bueno, no sé si es este video. Entonces, mira, ahí está, ahí sale como ponen el ejemplo de la luna. Las manchas, esas manchas. Las manchas se supone que son los otros continentes. Mira, amarrate el bóxer, mira eso. Entonces, se supone, se supone que amarrate el bóxer. Entonces, se supone que aquí te lo está explicando. Recordemos que la luna, para los que no saben, la luna siempre da la misma cara a la tierra. Ajá. Sí, porque no gira. No, no, sí gira la luna. También gira. El problema es que al mismo tiempo con la tierra siempre están en la... No, en su propio eje. En su propio eje, sí. Yo pensé que no, que pensé que estaba traída por marea. También yo pensaba lo mismo, pero ya averigüé que no. Vamos a investigar. La luna gira también. Pero gira con nosotros. Gira con nosotros, pero como que es tan exacto el gira, el, ¿cómo se llama? La rotación. Ajá. Porque la traslación es la que va alrededor. La rotación propia que siempre, por eso siempre le da la cara, la misma cara. Eso, vaya, por ejemplo, lo de la... Todo no hubiese, todo no hubiese tenido sentido si a mí no me ponen esa onda del mapa de la luna y lo de los otros continentes con nuestro continente y lo ponen así y es la misma onda y ahí es donde yo digo uy, quieto, me amarra el bóxer. Qué pegué en esto. Como que el meme del bolo, quieto. entonces, amarrate el bóxer. Puede ser una teoría, pero a la vez te pone a cranear, pues, o sea, porque esto no significa de que si sos o no sos bruto, pues, es una cuestión de donde vos te... No, que te hace pensar. Ajá, y te desconfiguras, pues, te pone a... No, yo nunca había oído hablar de ese tema y está interesante. Está interesante. Muy interesante. Bueno, no sé, qué fiable es TikTok, pero ya ahí pues de la vi, pues. Son los chinos que te quieren lavar la mano. Ajá, correcto. Ah, ese es buen tema, esa es buena teoría. ¿Has tocado ese tema? Sobre TikTok. A profundidad no, pero... El TikTok en China es diferente. El algoritmo es diferente. El TikTok en China te educa, el de aquí te es más bruto. Exacto, exacto, sí. Te atontea. Se supone que es la nueva guerra ahora, ¿verdad? Sí, guerra... Psicológica, de información y todo. a los chinos les favore, les encanta que Estados Unidos implosione desde adentro, que Europa implosione desde adentro. ¿Cómo puede destruir una nación? Desde adentro. Es como un caballo de Troya. Exacto. Como un caballo de Troya. Pero eso es bien interesante, uy, eso es bien interesante lo de las redes y las películas y todo eso, porque si vos te fijás, somos los que consumimos y ahí es donde entramos como a la alegría de la cueva de Platón, mucho lo de Matrix. Lo que vos consumís, por ejemplo, muchas personas de lo que nos están viendo ahorita y escuchando, en el noto, de repente, uno entra a TikTok y boom, tres horas, wow, me chupó tres horas, ¿verdad? Cuatro horas todo el día. Ajá, y viendo, y viendo, y viendo, y viendo, y de repente otras personas, televisión o la radio, pero te consume tanto en las redes sociales y ¿qué es lo que estás viendo en las redes? Tal vez no es nada que te aporta como en China, que si te aporta como algo, algo que te pueda ayudar a la nación, algo por el estilo. Bueno, y solo para terminar, este, cuando vos atontás a la sociedad, es mucho más fácil manipularla, como, esto es verde y vos sabes que no es verde, ah, sí, es verde, porque lo vimos y todo dice verde y así, pero si vos lees, vos vas a decir, no, eso no es verde, yo investigué y por esto y esto y esto, no es verde, yo escuché a otros que creían que era rojo y tomé su opinión y mi conclusión ha sido verde. Exacto. Entonces, ¿a qué le sirve una sociedad? Bueno, eso es lo que trataría de conspiraciones, Illuminati, conspiraciones, los de la élite, es más fácil controlar a una sociedad atontada que a una que pregunte mucho o que investigue. Por eso, a los políticos en Honduras y en Latinoamérica no les favorece que hayan escuelas. Correcto. Pero es otro tema. Otro tema. Pero es real. Sobre lo que vos decís, muy cierto, el algoritmo en China, por ejemplo, los videos más virales son los de niños tocando piano, violín, haciendo pruebas científicas, violando un avión, haciendo robótica. Aquí vos haces eso, ni vos mismo terminás después. Aquí tienen a Moncho, tienen a Gasú, entonces... O sea, el entretenimiento no es malo. Nada que ver, o sea, tenés que entretenerte, disfrutar. Hay partes donde puedes hacer ocio, pero eso, eso, educarse es muy, muy importante y acabas de tener razón y bueno, seguir en TikTok. O darle la vuelta. Exacto. Utilizar eso como una herramienta. Por ejemplo, cambiar tu algoritmo en vez de estar viendo gatos ahí que bailan, empezar a buscar... No, no tenés idea cuántas de terraplanismo y la luna. Me salen moritas. Sí, ahí puedes buscar algo que te guste, que te vaya a aportar valor. Si quieres investigar un tema, leer libros, busca esos creadores de contenido que te van a aportar. Deja de seguir aquellos que no. Bueno, y si no te gusta leer... Bueno, yo soy una persona que no sé qué tanto sé de las cosas, pero a mis 31 años yo nunca he leído un libro de nada. Pero aún así, yo de maneras diferentes busco la información, ¿me entiendes? La información está en todos lados. Correcto, porque la información ya la tenés en todos lados. Ahora es más accesible. Pero yo no soy, y lo digo aquí públicamente, y no me avergüenza porque yo no me considero un iletrado en nada, pues es una persona que dentro de lo azul mi loquera he aprendido, ¿me entiendes? En los viajes astrales. Por eso yo admiro a Sammy, y siempre lo digo, yo admiro a Sammy porque todo el mundo cree que Sammy es pendejo, pero Sammy no es pendejo, es más, pelear con Sammy tienes que tener las neuronas bien limpias, que piensan que es Moncho con el que plato. Ajá, correcto, entonces yo, este, es una de las cosas que si a usted no le gusta leer, está bien, no lea, pero busque la manera de cómo a usted le guste informarse. Por ejemplo, a mí me gusta informarme, no en TikTok, pero sí en video documentales, que incluso pongo. Ya están los audiolibros, hermano. Correcto. Y depende en qué documentales o de a dónde vienen. No, pero es que a eso voy. ¿Sabes qué yo busco? Cinco, por ejemplo, la teoría, un ejemplo tonto, la teoría de Tupac y Biggie, cómo murió. He visto seis documentales de seis puntos de vista diferentes. Entonces, ¿qué hace eso? Y en todos, Bob Daddy lo mandó. No, para mí fue Chutnay, porque en todas las teorías, en todos los puntos de vista, mi teoría, no la de los documentales, es que Chutnay se los chuseó, pero es de manera malo. Pero ahora, es lo que te digo, si vas a ver un documental de X cosa, mira cinco documentales de lo mismo, porque vas a tener cinco puntos de vista diferentes. Te voy a decir una cosa, las personas más pensantes generalmente siempre tenían libros de las personas que le llevaban la contraria. Eso es muy cierto. O sea, era como ver a su competencia, qué es lo que pensaban, otra cosa. Te voy a poner un ejemplo, los más importantes escritores de capitalismo del mundo el 70% de sus librerías son de marxistas, de socialistas, de comunistas y leen, o sea, leen a los, a los que, leen mucho a las personas que no están de acuerdo con sus puntos de vista y eso es muy, muy importante. No te encerras en tu propio círculo. En tu propio círculo porque te alimentas de lo que los demás saben aunque vos no estés de acuerdo con ellos y eso, como vos mismo decís, no te quedes con unos, bueno, vos lo dices desde el principio, no te quedes con solo una cosa, tenés que investigar desde todos los puntos de vista que existan para que vos saques una conclusión. Para el de Einstein, tu propia conclusión. Para el de Einstein yo me tiré como ocho documentales. Es dolor de cabeza ese. Ajá, porque uno, uno empieza a ver cómo juegan, cómo los líderes mundiales se prestan y nunca dicen nada, ¿me entiendes? Hasta terminé con un documental de un man inglés que era presentador de televisión. ¿Cómo se llama? Grave, gravísimo, el brother de la, de la, de Jersey, que era una iglesia, una iglesia, una isla, que está cerca de Francia. ¿Cómo que se llamaba? La iglesia se llama Jersey, pero no recuerdo el presentador cómo se llamaba. Pero que era, más era, y confirmado, y el man murió sin, murió sin tocar tablita, sin tocar tablita, nada, no murió sin ir a la cárcel. Y era que iba a la isla de Jersey, yo voy a averiguar, pero la isla se llama Jersey, que es una isla donde había un orfanato que él ayudaba, que él ayudaba, porque él donaba a los niños y pues fue acusado de, se le descubrió realmente, se le descubrió, era británico, y muy famoso, muy, muy famoso. Lo interesante de todo eso, y retomando un poco lo que ustedes mencionaban de leer y estar informado, la información es poder, eso es algo que tal vez en la escuela te ponían a escribir, este, el conocimiento es poder, el poder es conocimiento, y uno creía que eso era, solo porque lo estaban molestando a uno, pero la realidad es que si vos sabes, más que la mayoría en cuanto a información, es poder, entonces, nosotros tenemos cierta información de lo que investigamos en la red, ¿verdad? Pero hay mucha información mucho más ganantada que no sabemos que la tienen solo cierto, un grupo selecto de personas que tiene poder sobre las otras personas porque no sabemos esa información. Por darte, por darte un ejemplo, todos los archivos secretos, todos los archivos de los proyectos negros o experimentos en la área 51 o otras cosas que puede tener Estados Unidos o los mismos espías en la Guerra Fría, tengan mucho más control que la población normal porque ellos decían, ah, es una Guerra Fría, pero no sabía todo el contexto. Entonces, lean bastante, infórmense, y en ese caso, por ejemplo, de todo lo que estamos diciendo, lean más también del caso Epstein, de adónde viene esa persona, si en verdad esa perspectiva es lo que nos quieren vender o están cubriendo. Ahora, yo vi tanto documental de Gemán que hasta, bueno, yo no sé, Jimmy Savile se llamaba. Jimmy Savile. Jimmy Savile. El presentador. Deberías de investigar un poco sobre él también. Una de las cosas que, vaya, no sé, aquí voy a pecar de ignorante quizás, pero el hecho de evitar todo documental de Epstein que al final, yo en los primeros documentales para mí Trump era malo y después de los otros no sé en qué posición está Gemán. Fíjate que yo tengo amigos en Estados Unidos, una vez que fui y me dijeron Trump nos ayudó bastante en el trabajo y un montón de cosas así. Ahorita que vino Biden ha sido lo peor. No, pero a lo que me refiero es que Trump es muy bueno y malo es en ese tema de la pedofilia porque empezó a atacar. Porque empezó a destruir a las redes. A las redes de pedofilia que estaba en el momento cuando le estaba de poder. El QAnon, aquella conspiración. Exacto, recordá que ahorita hay una guerra y también que le beneficia mucho a China. Hay una guerra ideológica ahorita, ¿verdad? Entre el progresismo, entre los libertarios, entre el boquismo, entre los conservadores. Hay una guerra ideológica ahorita y Donald Trump es parte importantísima de eso, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de Epstein y de la pedofilia y de todo eso que realmente, mira, es increíble como en las portadas de los diarios y de los noticieros, como vos mismo decís, se llenan con estupideces como ganó un transexual es el nuevo ganador del mismo universo de Holanda. Cuando hay temas como ese, como el del tráfico de niños y lo que está pasando con el abuso sexual y la explotación de niños que deberían de tener las portadas. Pero ahí es cuando viene cuando viene lo que uno dice que piensa que es conspiranoico porque no son parte de las portadas porque no es la noticia que debería de estarnos volando la cabeza porque hay mucha gente poderosa que está involucrada en eso y es algo que vos mismo lo decís. Mira, ahorita estamos hablando de Epstein pero Epstein es solo la punta del iceberg. Sí, es lo que salió la luz. Es lo que salió la luz. La amante de él y la asistente, ¿cómo es que se llamaba esta? Gazewell. Bueno, ahorita fue presa, ¿verdad? Esta presa, sí. ¿Cómo es que se llama el apellido? No me acuerdo ahorita. Gazewell, no sé cómo se llama. Gazewell, no me acuerdo, pero por ejemplo la gente no está hablando que JP Morgan, el banco, eliminó accidentalmente aquel montón de archivos y un montón de emails que tenían con Epstein y no sé, con otras personas. Exacto. ¿Y también tienen que ver esos? Hay un montón de... Sí, JP Morgan también estuvo involucrado en el hundimiento del Titanic. Y a propósito, cuando surge esa noticia de todos los archivos de JP Morgan, ¿qué estaba pasando? ¿Vos sabés qué estaba pasando? El Titanic, el submarino titán. ¿Nadie habló de eso? Hablaron del submarino, nadie habló de eso. Vaya, te voy a dar otro ejemplo, eso se llama como cortinas de humo. Cortinas de humo, la famosa caja china. Ajá, por ejemplo, ¿te acordás cuando estuvo la iglesia a Notre Dame que se empezó a incendiar? Correcto. Además de eso, todos los enfoques eran hacia la iglesia, ¿verdad? Ah, se quemó y... Maxwell es el apellido aquí. Maxwell, Cuando se estaba quemando todo eso en la iglesia, ¿qué estaba pasando al mismo tiempo? Pregunta examen. Pregunta examen, ¿no se acuerdan? Lo que estaba pasando cuando se quemó. Ajá, al mismo tiempo. Pero fue como dos años, ¿verdad? Sí, lo que estaba pasando es que habían arrestado a este man, el de Wikileaks. Ah, sí, a Sánchez. A Sánchez, al mismo tiempo que estaba pasando eso, pero nadie, lo cubrió de sentido. No fue tan importante. Ajá, exacto. Y todo el mundo se estaba dirigiendo a otro lado. Entonces, en el mundo pasan muchas cosas muy interesantes que te ponen a pensar y lo que nosotros hablamos es como abran su mente a todo lo que está pasando. No es como que somos conspiranoicos y locos y que andamos buscando teorías por todos lados, pero la verdad es que si uno se informa, uno puede ver más claridad de lo que está pasando afuera. Sí, o sea, hablando de que no sé cuánto tiempo tenemos, solo te quería decir una cosita. Hablando sobre ese tema, sobre esas cajas chinas, esas cortinas de humo, hace poco también se habló sobre Dross, me gustan mucho los videos de Dross. Dross subió un video sobre unas personalidades poderosas en Francia que un dealer muy famoso allá en un programa dijo de que tenía una lista de los famosos que utilizaban adrenocromo. Entonces, ¿qué hicieron con el noticiero? El noticiero lo cortó. La cortaron y le bajaron el video. YouTube le bajó el video. Se lo bajó al brother. Por eso, también habló sobre habían varios casos de Pixagate y también se lo bajaron a él y a otros canales. ¿Y vos crees que esto sea como desde ahorita o viene mucho más? No, eso debe de venir. Es más, como vos mismo decís, debes de ser élite hasta secta. Porque se van heredando y se van heredando las cosas. Nosotros hicimos unos episodios de cultos y sectas y un montón de cosas así y nos sorprende la cantidad de cosas que hay. Pero ahorita en cosas desaparecidas y haciendo la conexión, nosotros investigamos el caso de Manuela Orlandi, la niña del Vaticano que desapareció y todas las teorías porque conectan al Banco Ambrosio que el Banco Ambrosio tenía dinero de la mafia y que el Banco Ambrosio también se lo pasaba al Vaticano. Entre un montón de cosas, todo al punto al Vaticano. Pero en el documental que lo pueden encontrar en Netflix, al final, les voy a hacer spoiler ahorita, sale una frase como, sale una mía que después de años después menciona así, es que ella me mencionó una semana antes que desapareciera que un un sacerdote o alguien alegado al Papa muy cercano en los jardines del Vaticano la estaba molestando y le pregunté ¿molestando sexualmente? Sí, molestando sexualmente y de repente a la semana boom, desaparece y dentro de la hay una que se llama Minardi que era esposa de un mafioso en ese tiempo, habla y dice que sí, ella estuvo con él y que se lo entregaron a un padre en un carro en una noche en un carro negro y que salió alguien con una sotana negra y un montón de cosas así y que después nunca lo volvió a ver y después un montón de cosas más que lo pueden escuchar en el episodio de Archivos Enigmas pero todo hace una conexión más o menos por eso encubrir tal vez cosas que no debieron de pasar o y entre un montón de cosas que eso es lo que vemos en la radio y televisión hay un montón de cosas que bajan cosas para que no se exponga a otras personas ni gente de poder Yo digo que la conciencia en las personas se está despertando y cada vez va a llegar un momento donde no van a poder tapar el sol con un dedo El internet obviamente vino a a darle voz a un montón de gente Y si hay un gran reseteo 2030 vas a tener no vas a tener nada pero vas a ser feliz eso lo dicen en la agenda la agenda 2030 que está tratando de impulsar la Organización Nacional de las Naciones Unidas ¿Y quién está también metido ahí? El Gran Soros Y el Vaticano también Hay un montón de cosas y todo con el fin de aislarnos controlar a la población no sé qué sé yo ahí ustedes pueden sacar sus propias teorías que vengan alienígenas reptilianos y que digan que el chelín no chelín es un queco así mismo un queco pero fíjate que hablando de reptilianos vaya el tema de los reptilianos que con ese quiero cerrar hoy el día de hoy Lo de los aviones ahorita ¿qué pensás de eso? De lo que ha pasado que han sido como tres sucesos Ajá De una mujer De una mujer Que ese fue el primero El de la mujer Fue el de un man Después fue el de un man El de la mujer no sé qué decir porque parece que no que no tomó ni nada por el estilo Lo que pasa es que yo siento que habla con miedo Sí, habla con miedo a una persona De ahí no tengo más contexto de lo que pasó Después el otro chavo que estaba gritando Que estaba bailando es este Vamos a ver Que lo tenemos Que lo taclearon Sí, que lo tacló un jodido Ajá Era porque Ese que está ahí mire Pónganle Que la lengua No sé que tenían la lengua No sé Pero el man estaba cerca para abrir el avión Sí La puerta de emergencia Ajá Y estaban en el mero aire entonces por eso lo taclearon Hay que hablar este gordito aquí No, pero es que él dice como que algo tiene en la lengua como que señala a alguien que le vio la lengua Pero ahorita hay gente que se corta la lengua y parece Sí, sí Exacto Exacto Pero la otra decía que ese man no era real La primera chava La primera chava dijo Esto no es real No eres un humano de real Yo me voy a casa Si ustedes quieren morirse con esta imagen Exacto Ahora había que investigar a esa chava Ella desapareció porque bajando eso haciéndose tan viral ¿Vos crees que los medios no lo van a querer entrevistar? Es que eso es lo que voy ¿A qué? ¿Cómo se llama? No han dicho el nombre En qué lugar específicamente no sé Si se bajó o no Desapareció El avión Todavía no había despedado No El del man sí Ella retrasó Ella retrasó el vuelo tres horas La bajaron Se hizo viral Oíme Todo el mundo ha visto ese video Es uno de los videos más potentes ahorita y no han sacado No es como la otra Yo te amo Me amo ¿Me entendés qué es? ¿Me entendés? No la entrevistas Pero Y no estaba cobrando solo por decir eso Sí No, espérate Pero es lo que voy Y es lo que dice De esas sí sabemos quién es dónde vive Si estaba enferma del estómago Pero de esto no Pero de esta no Correcto Entonces ahí es cuando uno se hace las preguntas ¿Por qué? ¿Qué esconden? Vaya por ejemplo Qué buena está Sí, está buena Vaya por ejemplo Hay personas que miran cosas y se hacen muy virales Sí O ejemplos y son muy virales Pero el caso de Bob Blassar Famoso caso de que él estudió en un área 51 y dijo que era científico y un montón de cosas así Él estudió en la radio y un montón de cosas Él en ese momento se hizo viral y después silencio y un montón de cosas que él dijo como un que las naves volaban y que tenían un centro de gravedad y que podían dar vueltas Eso fue en 1900 y pico no me acuerdo 80 y algo y ahorita que hicieron que desclasificaron documentos y empezaron a analizar las naves que vieron igualito a lo que dijo Bob Blassar 2000 y pico dijo él había dicho antes en un químico 2000 y pico encontraron el químico por ejemplo ahorita exactamente ahorita salió un whistleblower que él estuvo dentro de un programa de ovnis vos no vos no miras muchas cosas sobre eso dan algo así no me acuerdo lo entrevistaron los del podcast Weaponizer que son dos manes que están muy metidos al mundo ufológico pero el man salió a la luz y el man es alguien que estuvo adentro y está confirmado hay documentos pero vos no escuchas mucho de eso no escuchas de otros documentos que ahorita hay que están hablando de si tienen tecnología que han utilizado a nivel militar de estas naves vos no escuchas de eso vos escuchas a Kim Kardashian se le cayó una uña correcto o cosas por el estilo que más Bonnie que más Bonnie se sacrificó no sé cuánta familia para salir con la hermana de las Kardashian no sé qué hizo cómo se llama aquella chava que le hizo brujería no sé quién una de las raperas no me acuerdo que le hizo brujería que anda con James Rodríguez busquen eso o sea hay cosas brujería a James Rodríguez sí o sea hay de todo de todo un poco es la novia algo así no me acuerdo cómo se llama pero hay un montón de cosas afuera que salen a la luz las noticias y no sé a lesca génesis le hace brujería a James Rodríguez mira ahí 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 pueden parecería que fuera bonito más bien ahí pueden investigar bastantes cosas por dato de otro ejemplo está lo de Bob Lazar está lo de este whistleblower por ejemplo han sacado nuevos documentos de John F. Kennedy sí desclasificaron hace poco la gente no está hablando de eso o tal vez un grupo pequeño por darte otro ejemplo mencionan sobre bueno es que ahorita está mucho tema el tema OVNI ¿verdad? y de lo reptiliano ajá por darte hay una tecnología que se llama CRISP que es una tecnología que vos podés modificar genéticamente el ADN y un montón de cosas así hace poco unos científicos se encontraron pudieron exitosamente crear un bebecito ratón en base a dos machos ratones modificados con el ADN CRISP con esa tecnología CRISP entonces vos te pones a pensar ok ok ya están un paso a hacer cosas más raras o sea quitar lo que es natural ya quieren hacer experimentando otras cosas bueno si existe de Dolly Dolly llamaba la oveja la clonaron la oveja 2001 2000 por ahí fue no en 96 no fue eso en 94 pero ahí estaba cerca en ese tiempo no me acuerdo cuando clonaron a la oveja yo creo que oveja Dolly ajá en ese tiempo y después ya no te empezás a escuchar sobre clonación ahora escuchas clonación CRISP no sé cuántas personas han clonado que dicen esa es otra teoría de conspiración buenísimo que Britney Spears es un clon que es un clon y hay un montón de cosas que tal vez las personas no investigan por estar en lo mismo en entretenimiento masivo y la cantidad de dopamina que te meten en la mente con esos pequeños videos 2003 2003 ah no 5 de julio no duró del 5 de julio en 1996 y murió en el 2003 ajá en el 2003 murió 7 años imagínate un clon tendrá alma la primera que loco tendría un alma eso como sería un cuerpo vacío con un sistemita ahí diciendo izquierda derecha arriba abajo hay otro experimento raro de un man que le voló la cabeza a un pollo y que estuvo dos semanas lo mantuvo vivo bajándole gotitas de agua al pollo para mantenerlo vivo bueno en Estados Unidos eso que te digo de que decapitaban perros se la ponían la cabeza a otro perro querían hacer como Cerberus no sé qué otro experimento raro que pasó ahí y que lo callaron fue al chino o al japonés no me acuerdo coreano científico que agarró una mujer que estaba embarazada de unos gemelos y que tenía como VIH o algo por el estilo de la mamá y por medio de alguna tecnología o algo por el estilo hizo que esos bebés fueran inmunes a esa enfermedad entonces lo agarraron como búsquenlo de que había roto para experimentar con humanos y un montón de cosas así y después el gobierno chino como que lo silenció y lo cayó ya no se supo nada más de él que loco yo digo siempre otra cosa que he pensado es que tanto que hemos llegado en tecnología de todo tipo y no se encuentra la cura para el cáncer no se encuentra la cura para el SIDA para el diabetes para el mal de Parkinson Big Pharma Conspiracy de que me agarraron ahí en batería está el Big Pharma Conspiracy que supuestamente las farmacéuticas más grandes del mundo más grandes del mundo se nos dan medicina así para curarnos pero en cierta parte nos enferman nos hacen nos joden por otro lado loco te voy a decir algo Dr. Sevi que era hondureño estaba en contra Eddie Murphy lo mencionó en la película que sacó en la última película que salió Eddie Murphy y Jonah Hill cuando está sentado que buena película cuando está sentado Eddie Murphy en el café que antes de presentar habló del doctor del doctor hondureño lo mencionó entonces son cosas que se dice que ese doctor sanó a Eddie Murphy a ver de qué Dr. Sevi supuestamente bueno que vino Michael Jackson donde él aquí murió Kisha no me acuerdo cómo se llama sí la de CLC ajá que ella estaba muy metida a rollo que también otro actor de cine y que mencionaba que él podía curar el cáncer que por el VIH por medio de alcalina porque nuestro cuerpo necesita diferentes alimentos y ahí viene la conspiración como de de las comidas procesadas que nos van destruyendo cuánto plástico nos metemos es que eso eso quería llegar mira ve yo yo creo en el medicamento y todo eso pero a mí me da miedo tomar medicamentos porque el hecho de que yo sé que tomas una onda y te puede activar otra onda a los años así sale la diabetes cáncer como la vacuna ajá un montón de cosas con lo de las vacunas ahorita pues ni modo tenías que ponérselas pues sí claro oíme pucha es que esto es para hablar como 10 horas aquí tenemos tiempo mira y no sé cuánto tiempo tenemos pero sí sobre lo de las vacunas es otra conspiración buenísima interesante han habido bastantes rumores de muchos deportistas de alto nivel que han muerto por paros cardíacos uno de los más famosos que se retiró fue el cunagüero se vacunó y le fregó el guacho bueno no solo él hay varios 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 deportistas de alto nivel que se han tenido que retirar o han muerto practicando un deporte por y muchos pulpan a la vacuna ¿cuántas vacunas tenemos? tres y ahí ya no hay una conspiración ¿cuántas pusiste? dos yo también tengo solo dos tengo los chips ahí yo estoy más actualizado que tú pero mira hay una cosa que mencionan ahí donde viene el reseteo del 2003 hay una por ejemplo hace una conexión que mencionaban con los experimentos a largo plazo que hubo en Estados Unidos un montón de cosas así mucha gente o se habla de que por ejemplo las vacunas si bien nos están curando algo pero a largo plazo o sea nosotros vamos a morir nuestras siguientes generaciones van a tener algo extraño de esas vacunas o algo por el estilo para experimentar con el humano o algo algo por el estilo eso podría ser otra teoría fíjate de que realmente las vacunas no son directamente para nosotros sino para nuestros hijos más domables más no sé y ahí viene por ejemplo de que vos ves de que muchos jóvenes ya no quieren tener hijos o tal vez la ideología cambia ¿verdad? entonces la parte de tener hijos se va disminuyendo el control poblacional estamos muy saturados en unos países más saturados en otros necesitan que paran ajá necesitan pucha siento que esto está controlado por un que quiere hacer el superhumano no sé como la ideología del superhombre o al revés pero por ahí van esas cosas pues tal vez muchas cosas que comemos nosotros nos van a afectar a largo plazo entonces yo le tengo miedo a lo que como es más yo soy de los que compra yo prefiero verduras de mercado que verduras de un supermercado ¿has visto los chinos ahí que hacen lechugas de plástico ahí con una cosa rara? es que es cierto loco yo me metí en el rollo de que hay gente que busca las andillas sin semillas la no sé qué puta sin semillas ahora están combinando frutos están mezclando el otro día me regalaron una mandarina y la empiezo a morder y yo que raro sabía plástico no sabía nada una mandarina de supermercados no sabe absolutamente a nada y le digo esto no trae semillas que mala idea comerse esto porque yo estoy consciente de que todo ese rollo es veneno ya tenemos un conspirano de eso estás hablando de la persecución no es que nos querés empaniquear empiezas a abrir la mente empiezas a hacer conexión no 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 empiezas a dudar y empiezas a cuestionarte todo esa es parte de abrir los ojos esa es parte del despertar las ondas de los churros yo dejé de consumir los churros hace como 10 años cuántas veces me has visto con un churro cuántas veces me has visto con un confite desde que estamos entre 2015 2016 nunca me has visto con un churro ni confite porque antes tomas suero por chelín que tomas suero después de vaya porque antes las personas vivían más más y eran más robustas ajá eran más fuertes tenían otras otras cualidades porque algunos chinos viven más años más de 100 años que los de latinoamérica otros por el estilo por ejemplo me gusta el chapsui mucho también los japoneses por ejemplo viene de la comida por ejemplo cuántas enfermedades han salido ahorita y todo es por lo que comemos por pura comida sí oigan oigan de verdad que entonces mira hemos hablado de tantas cosas y has visto que siempre cuando hablamos de eso de un tema o del otro siempre terminamos siempre terminamos hablando de que como que hay un control como que sí o sea realmente creo que la más grande conspiración de todas las conspiraciones que nosotros que conocemos que hemos escuchado que hemos analizado todas tienen una cúpula arriba que hay alguien o sea o hay un grupo de personas que realmente manejan todo esto vos crees que es así crees que sí que si hay un grupo de personas que manejan todo lo que está pasando en el mundo son diferentes grupos sí no creo que haya uno solo sino que son diferentes grupos que tienen más información que nosotros y que tal vez quieren imponer su ideología o hay otras cosas y por eso es que hay choques de repente en diferentes lugares y eso es lo que pienso porque hay mucha información que nosotros no sabemos y que tal vez sí por ejemplo el cosa que digan no es que son los Illuminati y algo por el estilo pónganse a investigar y al final ustedes miran que los Illuminatis es más como un pop culture ajá huevo sí 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 cierto la raíz de ellos son los mazones que los mazones tienen sus sus 33 grados sus grados y todo ese rollo y ustedes dicen nos han implementado tanto los Illuminatis tanto eso y que creemos que todo el mundo es Illuminati y algo por el estilo pero uno cuando uno empieza a investigar es como no lo sé es más alucin sí esto es como me están vendiendo correcto una vez en el 2017 a mí me invitaron a ser mazón y dije que no y es real no fake obviamente por los grados de estudio de formación por la cuestión de la Gnosis analizan y te eligen pero fíjate que siento yo que no sé no son muy superficiales y son más de ese rollo de los Illuminatis que al final es como como dice Jean-Pierre es un rollo de más de alucinar hay un montón de artistas que promueven ese rollo hay cosas más atraves exacto exacto y gente mucho más poderosa hay otros cultos súper más raros que vos no conocés pero están buscando Illuminati si vos crees que el grupo Bilderberg Bilderberg se llama los que se reúnen sí que son ahí estamos hablando de gente eso es real no 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 sí es real el grupo Bilderberg son estamos hablando que es como de dos siglos como de los años 1800 son gente poderosa de empresarios entre empresarios políticos bueno mira entre los que yo conozco de los que he escuchado hablar los Rockefeller están los Rockefeller Jimmy Carter Ronald Reagan estuvo también Bill Clinton eh varia gente de la realeza inglesa los Morgan los dueños del banco la familia Morgan mucha gente de la nobleza de Inglaterra de Francia bueno es que las noblezas son todo menos nobles estamos hablando de gente muy poderosa el grupo Bilderberg Bilderberg es verdad el nombre el grupo Bilderberg se reúnen se reúnen y que hay un supuestamente eso sí son masones son es secreto y que hay como un una estatua un muñeco de 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 gigante que lo queman ajá que supuestamente vos no has visto una película de Nicolas Cage acordás de esa película de Nicolas Cage que habla sobre eso sobre una secta que quema un pichingo gigante ajá y meten a alguien ahí adentro para que se queme y está el tema ahí entra mucho el tema de de la magia y esto del esoterismo del esoterismo porque ahí hace una conexión mucho más atrás de Baal de esos demonios o entidades o diferentes dioses los alaban para tener poder o algo por el estilo y y después empezás a hacer conexiones como por ejemplo la prostitución sagrada que hacían en Roma ajá exacto también pagano ajá muy pagano todo o sea montón de cosas de nuestros errores son muy muy paganas tienen origen pagano y de repente tienen ese giro mágico esotérico en un montón de en un montón de cosas en el en el episodio ese de Manuela Orlandi nuestro invitado Juan mencionaba que él tenía un amigo yo no lo conozco pero él decía que muchos años atrás tenía un amigo que aquí en Honduras sabía que hacían cosas así raras si hay entonces en Honduras y decía que su amigo era era brujo y que él miró cosas así raras y se salió porque tuvo miedo yo he visto a gente haciendo magia y todo ese rollo o sea eso lo ves en los pueblos y lo que era así yo bueno vos sabes yo creo en ese rollo de la magia te han pasado cosas raras me han pasado cosas raras pero sí debo decir debo decir que bueno con el tema de los grupos sociales élite aquí existen bueno aquí hay una pinche iglesia enorme que dice iglesia amazónica que quedaría el barrio abajo está el edificio amazónico de aquí de la calle de las piñatas o sea no es que y sabes que es bien curioso porque ese edificio amazónico te das cuenta que es amazónico si levantas la cabeza y lees porque abajo no tiene ningún roto no dice nada la gente a veces van a conocer el edificio amazónico no sé ni dónde queda no sé ahí por el seguro tiene un gimnasio abajo tiene un gimnasio no aquí en la calle de las piñatas entonces la gente no voltea a ver no voltea ni hacia arriba y es una cuestión de que suena tonto pero es un un mensaje subliminal de que la gente siempre está viendo para abajo es que si los celulares todo ajá correcto por ejemplo no te ha pasado loco simbolismos en todos lados subliminales correcto no te ha pasado loco que a veces vos tenés 20 años visitando un lugar y de la nada no sabía que esto no tenía 5 pisos ¿te ha pasado? ¿te ha pasado loco? no sabía que estabas aquí ajá a huevos y eso pasa porque nosotros es como un ejemplo así medio bobo de cómo estamos quizás controlados no estamos viendo hacia abajo nos miramos arriba a huevos es un ejemplo es un ejemplo práctico 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 sí la verdad no y hay un montón de cosas por ejemplo la vez pasada hablando de cultos un poco de sectas así la secta aquel que fueron a allá a Sudamérica la matanza no me acuerdo ah sí la de allá que fue en Surinam sí la Georgetown Georgetown ajá o sea ese es un caso de manipulación total a un grupo muy grande de personas y y fue que le daba algo en las comidas no que se suicidaron ah se suicidaron fue en Guyana ajá y hay audios hay audios bien de eso hay documental de eso ajá y son bien fuertes y vos te pones a pensar como una persona una persona pudo convencer a tantas personas para hacer eso para hacer eso diciéndoles que había algo mayor allá y se mataban porque no tenían comida ni nada por decirlo busquen esa historia y la policía empezó a entrar y decían tómense y era un veneno y el y el ¿qué país fue eso? eso fue en Guyana en Guyana en Guyana francesa se llamaba Jonestown en Guyana francesa sí Jones era por Jim Jones que era el jefe de la Jim Jones era el jefe de la secta hay una historia similar en Chile no te sabría decir un brother que llegó un gringo que llegó al país chileno se le dieron terrenos no sé cómo lo consiguió en una montaña agarró un nicho de personas y empezó no recuerdo si fue que se suicidaron o les daba veneno en la comida no mira en el caso de Jonestown fue por Jim Jones creo que se llamaba el líder de la secta bueno se llama Jonestown en honor a él ¿verdad? él creó una secta que después empezó a ser perseguida en los Estados Unidos se fueron a Guyana a la Guyana francesa ahí por la frontera con Brasil ¿verdad? entre Brasil y Venezuela y ahí formaron una comunidad que se llamaba Jonestown este tipo Tim Jones o Jim Jones no recuerdo el nombre pero sí el apellido de Jones cuando llegó un senador fue ¿verdad? un senador norteamericano y lo mataron Colonia Dignidad en Chile fue uno de los alemanes ¿la has escuchado? No nunca Colonia Dignidad fue un alemán que llegó a Chile es un extranjero y empezó a hacer y empezaron delitos eso fue entre escuché entre el año 60 y 2005 ajá ok qué trip qué trip largo loco sí Jim Jones el pastor y ahí empiezan a investigar todo eso empezaron a exacto porque estaban viendo que había abuso no dejaban que la gente se saliera de la secta no comían no tenían nada algo así era así entonces forjaron una aldea como una ciudad separada del estado ahí en Guyana y cuando mataron al senador a un senador norteamericano que llegó a visitar le dispararon entonces ya venía todo el ejército para norteamericano pues para liberar a la gente ese brother convenció a más de 200 personas a tomar cianuro y envenenar a sus hijos y uno decía no 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 hay audio ¿verdad? hay audios pesados ahí donde se ve que le dicen a los niños que tomen y después a él lo balancearon ¿verdad? sí no todos se suicidaron todos se suicidaron pero ahí es el ejemplo claro y este es uno de muchas sectas y cultos así todos raros del control o qué tan manipulable puede ser un grupo de personas una persona puede manipular no sé a cuántos a viajar a tomar a porque él tenía un contacto o algo por el estilo yo qué sé yo ahora imagínate una sola persona imagínate un grupo de poder que tiene más cosas que te pueden meter subliminalmente temas o sonidos o números o cosas por el estilo para que tu subconsciente trabaje de otra forma y empezás a hacer inconscientemente a ir a un lado porque eso está en la psicología por ejemplo cuando esto lo pueden experimentar cuando usted va a una librería y eso lo hablamos en un podcast también van a una librería si no van a escuchar no van a escuchar eso van a escuchar música tranquila porque para que vayan viendo el librito por librito pero cuando van a una tienda este va más rápido esa es la psicología de la música y eso lo pueden ustedes observar en los malls en los centros comerciales para comprar más rápido ponen música en el día ponen música tranquila y ya en la noche ponen música más rápido para que la gente vaya saliendo más rápido y va haciendo más rápido sus cosas todo eso es mental y es subliminal y es subliminal todo eso es subliminal y todos esos episodios los puede ver en archivos en archivos enigma más de 130 episodios de archivos enigma lleno de conspiraciones y mucha evidencia e investigación me llega de verdad te felicito por el buen programa que tenés la forma en la que lo presentás y pues que la gente te siga cada cuántos subís un capítulo cada cuántos subís capítulos lo estábamos haciendo por temporadas entonces ahorita ya estamos terminando la temporada de desapariciones misteriosas ahorita ya para finales mitad de agosto ya serían como los últimos que saldrían iniciamos en en abril y después la siguiente temporada vamos a ver qué es lo que la gente quiere tal vez lo del zodiacos que asesinos en serie buenísimo que el zodiacos dijeron que lo habían encontrado pero que ya había muerto no sé en qué año ya había muerto y que eso increíblemente los dos sospechosos que ninguno tenía nada nada que ver y se iniciaron la película y sacaron a Dobro nada que ver andaban por la tangente ahora ya para terminar aquí en Honduras en base a todos tus capítulos crees que existe algún tipo haya existido perdón un tipo de secta en algún momento acá en Honduras sí yo sí creo yo sí creo ¿y que existe todavía? sí no has encontrado en las noticias que han hecho cultos satánicos allá en cosas raras que lo han encontrado esos son indicios de cosas o creencias ¿verdad? ¿pero gente poderosa crees que está involucrada en eso? ¿en Honduras? pues lo que me dijo mi amigo que miró cosas raras ahí me pone a pensar ok no estoy confirmando nada sino me pone a pensar pero él te dijo o sea no estamos diciendo quiénes pero él te dijo quiénes no no te dio nombre no había que conseguir a ese man no tranquilo no te vamos a pedir nombre tranquilo Samy ahí llamando al FBI la policía municipal ok perfecto entonces ¿cuál es la conspiración para vos la más perturbadora la que vos decís esta es la más heavy la más la más poderosa que hay pero cuando decís poderosa es como ¿cuál es la conspiración? como la más popular no para vos para vos la que vos decís aunque tenga o no tenga pruebas tangentes vos viste el código da Vinci ajá la que más te tripea cuando ella dice ¿y cuántos a cuántos han matado por eso? ajá y se quedan callados todos la conspiración que vos decís que es la que la más peligrosa tener conocimiento sobre ella que todo lo que conocemos es mentira ahora te lo voy a decir ¿por qué? ajá le da a la gente es por ejemplo que la historia que nos dan se ha moldeado a tal forma a grupos de poder de que cuando de repente nosotros investigamos nos dan una parte de la historia pero nos dan todo el contenido no nos cuentan todo entonces él manda el ejemplo ahora imagínate en la antigüedad cuando querían conquistar a las tribus o algo por el estilo destruían todo todito su cultura sus personas y solo dejaban a una persona y a esa persona le inculcaban todo y creaba algo nuevo o sea lo anterior desapareció y crearon algo nuevo a beneficio de esas personas entonces es una conspiración que es como tal vez todo lo que estemos hablando lo que estemos investigando en algún punto no sea verdad o sea sea mentira y solo nos dan una parte este podcast no existió entonces es mentira somos reales no existimos de verdad somos creación de mi subconsciente no esa es una conspiración que te pone a volar la mente claro por supuesto que es como o sea si pasa eso ajá exacto ahí metes el meme pero ya diría una como que me da miedo que sea realidad es por ejemplo el tema de de los ovnis no miedo sino como yo deseo o sea que hayan como más información alrededor de eso más evidencia ajá porque está el punto digamos que venga el sábado unidos y diga si tenemos extraterrestres hemos trabajado con tantas razas y un montón de cosas te imaginas como reaccionarían todas las religiones solo tocar el tema con un religioso de los ovnis cosas así o sea ya es ya es polémico pero que ya hay evidencia y que ya sea tangible evidencia real evidencia real tangible eso realmente cambiaría todo el transcurso de la historia y todo lo que conocemos nuestra sociedad la cambiaría completamente y toda la historia toda la historia que conocemos tendríamos que darle una vuelta sí tendríamos que reescribirla ajá qué loco para vos la teoría más la más perturbadora la que más me perturba es pensar que un grupo de qué 50 100 200 personas son las que manejan el rumbo de más de 8000 millones de personas eso a mí me me hace como pero es más real por eso entonces eso es lo que eso me hace sentir como ¿por qué? ellos dominan quién come quién no come dónde hay guerra dónde no hay guerra dónde va a haber agua dónde va dónde va a pasar la siguiente epidemia dónde va a haber la siguiente catástrofe todo eso me hace realmente me hace a mí pensar en muchas cosas y saber que estamos siendo pues manipulados por un grupo de personas mira para mí yo creo que y yo creo que es bien arcaico pero es un el tema de los de la existencia actual de los cajeros templarios y por qué y qué es lo que protegían realmente y por qué realmente fueron destruidos por la inquisición perseguidos y perseguidos por la inquisición ahí para portarte ahí la ¿cómo se llama? están las tablas el arco de la alianza ah el arco de la alianza el santo grial el arco de la alianza que era simbólico yo siento que es una onda simbólica ahí como lo dice el código da Vinci el arco de la alianza se dice que era que se dice que está en Etiopía escondida en una iglesia ahí que hicieron una investigación y hay una historia ahí toda rara y que es como una batería y la y una mara está diciendo que esa vaina era como no era no es de esta tierra o sea algo tecnológico algo tecnológico porque la gente se llegaba ahí y se moría o se electrocutaba y History Channel mencionaban que era muy parecido a una batería entonces de repente otra cosa que me da miedo es que todo yo soy cristiano yo creo en Dios y toda esa vaina y a mí me gusta pero me da miedo también es como que todo lo que nos han enseñado no no es lo que realmente no es lo que realmente una cosa que yo recuerdo yo cuando tenía 9 años me acuerdo que Discovery Channel no sé si ustedes recuerdan o si vos recordaste recordad la sacaron una un documental de la familia de Jesús donde investigaron ADN todo man todo y luego a los días me acuerdo que toda la publicidad de eso desapareció y si vos buscabas yo sé yo recuerdo man yo recuerdo que lo vi todo tenía como 9 10 años yo creo que recién había llegado al colegio y me llamó la atención familia de Jesús y yo Jesús familia y me acuerdo que vi a los días vi que habían demandado el Vaticano demandó a Discovery Channel por ese documental y borrado de la faz de la tierra y son pocas las personas que he encontrado que se acuerdan de esa publicidad no hay ni fragmentos no hay ni fragmentos nada man porque se supone que encontraron a los familiares o sea encontraron el linaje de Jesús cuando salió el código da Vinci yo dije a verga esta onda no es una tiradera esta onda es real esta onda es como como que nos están tirando la info en forma ficción para que la tengamos y no la creamos como el padre que había fotografiado a Jesús por medio de una cámara que fue el pasado los viajes del tiempo los había gacetado hay una foto bien famosa de eso el cronovisor se llama pero ahora sabes que que puedes creer vos con la inteligencia artificial ahorita hay una teoría heavy entonces que podría ser aquí pariendo teoría una teoría cool que ahorita que me vino es como sacan la inteligencia artificial porque si sacan información sacan documentos sacan fotos que van a decir las personas para avalar que eso es falso inteligencia artificial si tenés razón es fake es fake muy interesante entonces que tal que la inteligencia artificial siempre ha existido y simplemente la sacan ahorita porque ya no hay control de toda la información que está en la mano no ahorita me acabas de hacer pensar que tal que surja un video real de un ovni bajando es paja es los deepfakes solo ponete con eso la gente ya no sabe que es real si la noticia es que es las voces ahorita están haciendo extorsión por voces artificiales yo tengo un amigo que tiene una red aquí que le venden los clientes voz artificial a pauta entonces man a lo que voy es que quizás simplemente nos tiraron un señuelo como para que luego es mentira pasó lo de la inteligencia lo de la inteligencia artificial es una de las primeras fotos que empecé a ver fotos viejas de gigantes existen existieron y muestran la foto de un man como de 5 metros al lado de personas normales y toda la gente inteligencia artificial inteligencia artificial pero si no ajá y si es real y si es real ahí es donde man ahí te tripias man porque vos decís a qué a qué punto por ejemplo yéndonos a 20 30 años con inteligencia artificial donde vamos a llegar si donde vamos a llegar los tenés que ser un dios en photoshop nuestros hermanos o hijos que tengamos este con qué información se van a encontrar qué van a hacer qué es real o qué no nosotros venimos de esa era de lo que es real a lo que no ya no sabemos qué pedo y sabemos diferenciar discernir que nosotros estamos en el bueno nosotros el intermedio disfrutamos el intermedio somos los privilegiados somos los privilegiados que vimos el intermedio vimos lo análogo a lo digital yo leí la inteligencia artificial y todo eso pero solo para ir cerrando esos temas enigmáticos por el tiempo también verdad aunque usted no sé si usted quiere quedarse cinco horas ahí comiendo pero la inteligencia artificial va a cambiar el rumbo del mundo aunque ya lo está cambiando pero a un punto de que puede borrar la historia y contarla de otra forma y contarla de otra manera a tal punto que lo mismo que les dije ese era mi miedo que por medio de la inteligencia artificial otras personas se olviden de cómo fue la civilización humana Putin le estaba reclamando no sé a unos países ahí porque estaban diciendo de que fue Estados Unidos que otros países que fueron que los quitaron a los nazis más bien fueron los rusos los rusos los rusos se puso la sangre realmente porque me están cambiando la historia no cambian la historia porque se lo están enseñando así es que los gringos todos son héroes siempre son héroes y el tema de la inteligencia artificial va a llegar a un punto en donde nuestro subconsciente o lo que somos como humanos ahora se va a estar en robots o cosas por el estilo y esto nos va y lo decía este el chinito que sale en History Channel ajá el uno de pelo blanco no me acuerdo sí de que ahora vamos a ser inmortales ¿cómo? porque ahora nuestro subconsciente se va a descargar en una computadora en un robot que va a estar en el espacio o algo por el estilo pero vamos a estar conscientes dentro del robot y vamos a vivir para siempre Michu Kaku que lo que era Ex Machina me hubiera en esa película Ex Machina Ex Machina buena película la vamos a chequear pero bueno señores si usted quiere información más de este tipo de contenido entretenerse con eso averiguar investigar temas hacer que la cabeza se te estalle como ahorita como ahorita pero debo decir que eso usted lo puede encontrar en el podcast de nuestro querido amigo Jean-Pierre que se llama Archivos Enigma en Spotify y también YouTube ¿verdad? sí en Spotify nos pueden escuchar también en YouTube también pueden suscribirse a nuestra newsletter como archivosenigma.substack.com ahí van a tener los links en la descripción y nuestra página web archivosenigma.com donde tenemos blog posts y otra más información donde compartimos y nuestras redes sociales como Archivos Enigma donde también compartimos información enigmática y entre muchas otras cosas más excelente y las redes sociales las mías personales las tuyas sí para que también porque ahí vas a linkear y todo a huevos pero solo para no para que lo enamoren porque no va ahí le tiran el machín ah para que te contacten en Twitter Instagram Facebook también produzco podcast entonces me pueden encontrar como Jumpy Cruz en Instagram y en las demás redes sociales tengo otro podcast que se llama Una Vaina Creativa donde entrevisto a personas del mundo del marketing entonces si ustedes quieren crear su podcast o asesorarse como crear podcast o algo por el estilo y no saben cómo me pueden escribir y también a nuestra productora Ondupod Studios que lo pueden encontrar en Instagram o mandarnos alguna información por ahí nosotros les vamos a ayudar a que explote en su mente con toda esa creatividad que tiene felicidades Jean-Pierre de verdad interesante todos los temas que tocas seguí adelante y ahí vamos a estar en contacto la verdad ojalá que cuando pasen esas cosas digamos viste que lo hablamos a huevo usted lo vio en el show ¿te acordás de aquel video? sí no ya no me acuerdo sí ya lo borró bueno chiquis de mi parte esto fue un episodio más de el show enigmático hoy con Jean-Pierre Cruz y hoy pues Sammy que ya es parte de la familia del show y bueno nos vemos hasta la próxima recuerde que nuestras redes sociales están activas ponga ahí la hueina del tiktok para que vean para que nos pongan hablando de tiktok el show pero esto esto es interesante esto es interesante aquí sí ahí están nuestras redes sociales el show el show tv podcast el show el show tv como está en las redes sociales para que nos busque ya sea facebook instagram red todo lo que usted mantenga activa en todo tenemos también oíme ya mucha gente ahorita como se dice threads 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 ahorita rompió récord como la red social con más cuentas no con más cuentas borradas 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 hoy sacaron la noticia que es la red social con más cuentas borradas o sea que la gente entró y se fue no le gustó no le gustó oíme pero es que es cierto que si borras te elimina también tu perfil no 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 al revés algo eliminada instagram se borra threads correcto la gente ahorita es la red social con más perfiles eliminados por obviamente por los perfiles por las personas yo lo abrí hoy es basura es que es basura porque es súper limitado no puede subir fotos de nada no es como twitter de tóxico escuchen podcast escuchen podcast mejor le lleva la mente bueno cuídense en los vídeos hasta la próxima chau nosotros somos el show cero y ustedes son los chiquis que ven nuestros capítulos hasta la próxima porque soy show cero no soy pa esto soy show cero soy el show cero no Jesucristo chau 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 chau